Los asesinos Este es el remix Mi mente es maldad Bebo pa' recordarte Y tú que me llamas Pa' que pase a buscarte Quiero darte Como la última vez que lo hicimos, mami Quiero darte Yo quiero darte, bebé Quiero darte, bebé No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te ve Ojalá y terminemos como la última vez Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver The Big Boss Fuego Asesina yo sé que tú eres mala Por eso traje chalen con ti bala Chambiaste en el asalto y terminaste en mi cuarto Porque al final conmigo te resbala Tú te haces la loca, loca, inteligente Como me conoces juegas con mi mente Todo el mundo es loco hasta que tiene otra de frente De nacimiento una demente Dale ponte sushi por la nalga en el suelo Vamos por un entierro, perro no te velo Yo soy como un Lambo, te es un verbeneno Mami yo te piso y te aplico el freno Sicaria, tú no, tú no vas a cambiar A ti te gusta el peligro y así te va a quedar Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón, ya está muerto en el cementerio No le hagas caso a los intermedios Que se acerquen del medio Sin cuando contigo me voy a griterio Ando junto mami, todo es bello Tú sabes que no ronco mucho, pero tengo más que yo Desamoña tú que el feeling yo lo sé yo Cuando suba la nota porque encuentro lo que yo te estrello Ese tipo te tiene aborrecida Tú dices que estás confundida Te peleé de noche y te peleé de día Pero tú eres masoquista porque sigues ahí metida Yo te voy a dar duro por crecer Te voy a dar el pelo por lucía Pégate pa' darte una barriga Y cuando llegue el otro día me voy a decir una perdida No voy a negarte que es bien dura te ve Puede ser que borracho un día Vuelve y te ve Pa' que sepa Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Tú eres una diablo y yo soy un demonio Yo amo a tus tetitos pero a ti te odio Y a del diablo odio el matrimonio Pero a tu amiga es mi bicho custodio No me arrepentí, ya no tengo bicho pa' ti En el cuello ahora tengo cien mil Bebé te boté y de ti me olvidé Y tengo cien putas, no son veintitrés Dios mío perdón, pero pa' mí ella se murió Ella me falló y viro pero ella se jodió Los kilos en el 10, las tesias mil en el porche Bebé Lutine en mis pies Mala mujer, no te lo voy a volver a meter No voy a negarte que bien rica te ve Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez Y ya yo ni me acuerdo de la última vez Y te lo juro por mi vida no te vuelva a romper Mariciosa siempre tiene lo que quiere Solo me busca cada vez que te conviene Se pone difícil y su orgullo no hay que lo frene Por más que brinque y sarte, baby, aquí tú mueres Y ahora estás bien suelta Dos tragos y me pongo pa' la vuelta Hacer un pato del diablo me tienta Jugando con mi mente eres experta Entre esas piernas tú tienes poderes Por eso sigo aquí aunque pelees Decirte que no es nubo, no se puede No voy a negar que la clave la tiene Pero peleando hasta cincuenta y cero lo me llena Ojalá se repita Yo quiero una, una probadita Recordemos, bebecita Como en la guagua mis canciones tú las gritas Humo de cristonita Y ese burisote que amerita Mar, no puedo olvidar tu forma de besar Todo te comía y él llamándote pa' pelear Ahora si quieres nos vamos en Y para asegurar Tranquila ese se muere como diga que te va a tocar Recordemos, como es que lo hacíamos Pero no olvidemos, como nos comíamos, bebé No voy a negarte que bien dura te ve Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez Ojalá y terminemos como la última vez Y te lo juro por mi vida no te vuelva a romper MEXU EVERYBODY COMPOS TO DE DISCO BUEN TIENGO LA UNIVERSIDAD BUEN TODAD LO INTOJA DE RESUL police TRADIMESIER ARDIMESIER Hetoリスト votado Osumna LA UNIVERSIDAD DE ELuriose Por ahí te hago bebé